¡Ojalá de listas! Ya tenemos la Banlis, y esta sí que ha tocado muy duro al meta. Esta será implementada el viernes, no falta mucho, vayan armándose otros decks. En la limitada a 1 tenemos al Lanzador Infernico y Anguila de la Avaricia. Esto debe ser un baneo a futuro, porque a los arquetipos a los que pertenecen estas cartas no están en el meta, y tampoco son decks tan usados en el metajuego. En fin, la hipotenusa. En las limitadas a 2 tenemos a Salamán Grande, Lin Sefogata y Desaparición en el Vacío. Con el Lin los Salamán Grandes sí que se las verán negras, probablemente salen de la cheerleaders. Y con los Infernoid seguirán siendo buenos, a pesar de esta limitación. Y de las limitadas a 3 tenemos a Gouki Suprex, Nuevo Combate Gouki, Movimiento Final Gouki. O sea que con esto, Gouki ya se fue para el río, porque ahora solo podríamos llevar una copia de cada una de estas cartas. Konami te pasaste de verdura. Bueno, al menos será Foncito. O seguirá siendo bueno. Y tenemos 2 cartas más de las limitadas a 2, Legado Mundial y Mech Cielo Azul. Estas cartas se llevan en el deck Mech, pero es un chiste, seguirá siendo igual de bueno. Y ahora las que ya no están limitadas. Wow, se vienen grandes regresos de decks fuertecitos. El que más posibilidades de entrar al meta tiene es el Dragón de la Rosa. Un deck que estuvo en Tier 1 por muchísimo tiempo. Dejen en comentarios qué opinan de esta cheerleaders. Cuídense mucho, tomen agua, y bye. ¡Gracias! ¡Gracias!